¿Cómo están? Bueno, en capítulos anteriores, es verdad, hemos hablado de los diferentes tipos de financiamiento que existen para poder hacer crecer un negocio. Por eso en el capítulo de hoy queremos hablar específicamente de las iniciativas público-privadas que existen para hacer escalar una startup. Para eso, hoy me encuentro con Juan Pablo Torres, que es vicedecano de la Universidad Adolfo Ibañez. Hola, ¿qué tal? Vamos a conversar varios temas increíbles para los emprendedores, especialmente para entender los tipos de financiamiento a medida que van escalando su negocio. ¡Vamos con eso! Juan Pablo, para comenzar, ¿cuáles son los diferentes tipos de financiamiento que pueden encontrar los emprendedores startup en el mundo? Lo primero que tenemos que entender, Paulina, es que hay tres etapas. La primera etapa, el emprendedor busca un financiamiento que le llaman capital semilla para poder emprender. Ese emprendimiento ya sea para validar su modelo de negocio o para lanzar sus primeros productos. Una vez que el emprendedor ya tiene ese capital, necesita expandirse, lo que le llaman el capital scale-up o escalamiento. Pero muchas veces ese capital no es suficiente y por eso tiene que ir al mercado privado a buscar inversionistas de riesgo que financien su escalamiento a nivel global. Ese escalamiento tiene etapas que se llaman series, sería A, serie B, serie C. Y luego la tercera etapa concluye cuando uno sale del capital semilla. Es decir, cuando los emprendedores y los fundadores y también los inversionistas de riesgo deciden vender la empresa a una gran corporación o bien ir a lanzar lo que llaman el IPO o la oferta inicial pública. Es decir, van a una bolsa de valores y transan su capital de forma pública. Y ahí levantan propiedad y se conviertan en corporaciones. Ese es el ciclo completo que tienen los emprendedores de startup. Excelente. ¿Y en qué momento una startup tiene que empezar a pensar que debe escalar? ¿Cuándo tiene que empezar ese proceso? Es una muy buena pregunta porque el escalamiento tiene que partir desde la incepción, desde que se crea la idea. Hoy día se dice que los emprendedores globales piensan desde el primer momento en satisfacer una necesidad de la humanidad. Y por lo tanto, desde el primer momento están pensando en la escalabilidad. Y es ahí donde el ir a buscar específicamente capital de riesgo a diferentes ecosistemas como irse a Silicon Valley, a Nueva York, a Londres o a Alemania incluso, es clave que el emprendedor diga, bueno, ¿para qué quiero? ¿Dónde quiero satisfacer esta necesidad? ¿Dónde quiero partir? ¿Dónde está satisfacer esta necesidad global? Muchas veces la necesidad para poder partir en el sur de Chile o en Latinoamérica. Pero tienen que pensar que rápidamente tienen que escalar esa idea para obtener clientes en el mundo. Actualmente en Chile, ¿existen opciones de programas públicos o privados que ayuden a escalar a diferentes startups? En Chile, hoy tenemos en la primera etapa de Capital Semilla instituciones públicas y privadas. En las públicas podemos destacar Startup Chile, un programa creado en la administración del presidente Piñera en el año 2010, en donde se buscaba atraer emprendedores y mezclarlos con emprendedores chilenos. Ahí está la etapa de Capital Semilla. Pero también tenemos instituciones como Guaira, de Telefónica, que también tiene ahí un Capital Semilla para emprendedores. Y también, bueno, Santander también está abriendo a ese nivel.